¿Qué es la teoría crítica? ¿Qué es la teoría crítica? La renovación de la teoría crítica tiene que ver por una parte con esta transformación que hay desde el paradigma de la comunicación es cierto que está asociado sobre todo a la obra de Jung y Habermas que imagino que muchos de ustedes conocerán y entiendo que la cátedra del año anterior trabajó precisamente uno de los temas que está inscrito en la filosofía de Habermas como es la ética del curso Habermas lo que propone entonces y uno lo puede sintetizar de una manera muy general es que el concepto de comunicación que Habermas va construyendo a lo largo de las décadas la obra de Habermas abarca una gran cantidad de décadas donde él va construyendo este idea de que la comunicación es el concepto central o puede ser el concepto central de la teoría crítica después su parte o uno de los puntos donde él se inicia es esta obra que Habermas escribe en los años 70 que es la reconstrucción del materialismo histórico donde Habermas lo que hace es cierto y es interesante para un poco ir entrando en este tema que yo les menciono de qué es la teoría crítica porque la teoría crítica es una tradición lo que plantea Habermas ahí es una reconstrucción del materialismo histórico porque la idea de reconstrucción es que Habermas piensa que hay algunas tareas que se producen en la filosofía marxista respecto al materialismo histórico que sin embargo no puede cumplir de buena manera entonces la pregunta que intenta resolver Habermas es cómo esas tareas se podrían cumplir de mejor manera y a eso le queda a Habermas reconstruir la tradición crítica esto es reconstruir la tradición crítica para Habermas no es por ejemplo desechar la filosofía de Marx no es desechar el materialismo histórico sino que lo que intenta hacer Habermas es identificar cuáles son las tareas que tiene la filosofía marxista y por qué esas tareas a veces la filosofía marxista no las pudo cumplir entonces la idea de Habermas es que las puede cumplir ahora y por eso Habermas rescata esa tradición crítica en la medida que recoja un concepto de comunicación por eso el siguiente paso de la obra de Habermas es articular una teoría de la acción comunicativa esto tiene que ser la gran obra de Habermas esta obra que se publica a inicio de los años 80 donde Habermas a partir de una teoría de la acción una teoría de la acción que es bastante compleja que requeriría un desarrollo va a apuntar con una parte o con uno de los focos centrales es que ese concepto de comunicación permite actualizar precisamente lo que intentaba hacer Marx actualizar la crítica de la sociedad capitalista de lo modo que si nosotros tenemos un concepto de comunicación podemos ver de manera crítica la sociedad capitalista Habermas va a comenzar a hablar de las patologías de la sociedad capitalista y es un concepto que vamos a explicar enseguida es un concepto que particularmente Honneth ha trabajado la idea de patologías sociales una sociedad enfrenta determinadas patologías sociales determinados trastornos en su funcionamiento para Habermas entonces esas fallas de la sociedad capitalista pueden ser interpretadas como dice ahí como patologías de la comunicación como si tenemos en el centro el concepto de comunicación las fallas de la sociedad capitalista pueden ser interpretadas como patologías de la comunicación y finalmente quizás un tercer momento de la obra de Habermas que es lo que comentaba entiendo que vieron en la cátedra del año anterior la traducción en torno a la ética del discurso para Habermas el concepto de comunicación y eso es lo que me interesa destacar como en esta primera entrada la presentación de hoy día el concepto de comunicación tiene un doble objetivo por una parte Habermas le permite criticar la sociedad capitalista esto es lo que aparece ahí como patologías de la comunicación y para criticar la sociedad capitalista yo tengo que explicar la sociedad capitalista entonces Habermas identifica que lo que hizo Marx fue precisamente eso la crítica marxista es una crítica que se basa en una teoría de cómo funciona el capitalismo el capitalismo es una sociedad que entra en permanente crisis entonces por una parte el concepto de comunicación tiene una relación explicativa que tiene que permitir dice Habermas explicar cómo funciona el capitalismo para así poder someterlo a crítica pero al mismo tiempo el concepto de comunicación en Habermas tiene una dimensión normativa que tiene que permitir hacer juicios éticos elaborar una ética o una filosofía moral y eso es lo que Habermas elabora y que ustedes quizás vieron en la carrera del año anterior ¿cierto? en torno a la ética del discurso y Habermas después de eso como quizás algunos saben elabora también una teoría política basada en la democracia deliberativa de que la democracia está basada en la deliberación pública lo que es interesante de esto y esto es lo que me interesa como un primer elemento que yo creo que es central de lo que podemos llamar teoría crítica y de la transformación que yo quiero presentar en torno al concepto de reconocimiento es que aquí hay un concepto un concepto de comunicación que a Habermas le permite cumplir distintas tareas esto no es que Habermas por ejemplo tome un concepto para criticar la sociedad capitalista y después tome otro concepto para construir una teoría de la democracia sino que el mismo concepto y eso termina la exigencia que se plantea una teoría crítica una exigencia bien elevada por decirlo de alguna manera tenemos que trabajar con un concepto que nos permita articular tanto una explicación de la sociedad capitalista y una crítica de la sociedad capitalista como un concepto que nos permita hacer juicios normativos por ejemplo sobre qué es la democracia qué es una institución democrática hay que ser Estado entonces eso es a grandes ramos lo que podríamos sintetizar como los elementos principales del paradigma de la comunicación en el que articuló Habermas frente a eso durante las últimas décadas Axel Ponert ha venido articulando la idea del paradigma del reconocimiento si bien lo vamos a explicar lo voy a intentar desarrollar más en detalle lo que viene un poco sintetizar de qué se trata comparando un poco con lo que decíamos recién de Habermas la obra de Ponert encuentra un punto central en una obra en un libro que se publica que escribe hacia finales de los años 80 que se llama Crítica del Poder Fases en la reflexión de la teoría crítica de la sociedad donde Ponert hace algo bien parecido a lo que yo les mencionaba que hizo en su momento Habermas en la reconstrucción del materialismo histórico la pregunta que se hacía que yo les mencionaba que se hacía Habermas en la reconstrucción del materialismo histórico es cuáles son las tareas que se planteó la filosofía de Marx y cómo esas tareas se podrían cumplir de mejor manera la pregunta que se hace Ponert que esto hizo un poco el subtítulo de la obra Fases en la reflexión de una teoría crítica de la sociedad es la pregunta por cómo la teoría crítica hasta el presente ha analizado el problema del poder ha intentado someter a la crítica al poder y cuáles son los problemas que ha enfrentado al intentar criticar al poder lo que me interesa de esto es que a mi juicio aquí aparece un elemento que es bien importante de por qué la teoría crítica es una tradición una tradición filosófica en mi juicio es una tradición filosófica no porque los distintos autores vayan repitiendo siempre lo mismo sino porque se van apropiando de algún modo del legado a sus antecesores esto es las preguntas por ejemplo que emergieron y también de las dificultades que tuvieron los autores que preceden en la tradición entonces una tradición filosófica como la tradición o la teoría crítica uno podría decir que tiene su riqueza filosófica en el hecho de que tiene una cierta continuidad mantiene ciertas preguntas pero al mismo tiempo se van renovando los autores se van leyendo hacia atrás y van viendo cuáles temas necesitan algunos cantos y esto Jónez lo hace en esta obra que es crítica del poder donde Jónez además hace algo que es bien interesante en términos de lo que es lo que hoy día se llama teoría crítica si bien aquí estamos hablando de la teoría crítica vinculada sobre todo a la escuela de Franco Jónez cuando escribe la crítica del poder si ustedes leen el texto precisamente este texto Jónez piensa que las dos principales críticas del poder que hay en la filosofía contemporánea son por una parte la obra de Kármaz como el principal exponente de la tradición de la escuela de Franco pero al mismo tiempo la obra de Succo de algún modo Jónez piensa que es imposible cumplir la traída de la teoría crítica que es la tarea para Jónez de someter a crítica al poder sin hacer un balance crítico de la obra de Fuchs no podemos permanecer ciegos de algún modo frente a la obra de Fuchs y eso marca una diferencia que es interesante entre la obra de Jónez y la obra de Jónez Jónez había sido un autor que fue profundamente crítico de su juego si ustedes quizás han leído esta serie de lecciones que escribió Jónez que se llama El discurso filosófico la modernidad y ahí donde el capítulo de Caos es profundamente crítico lo ubica dentro de lo que él llama los jóvenes neoconservadores porque Jónez piensa que es una crítica profundamente radical pero que es demasiado crítica con la ilustración entonces que termina por ejemplo desencajada de la idea de democracia de la idea de libertad en cambio Jónez digámoslo de alguna manera siempre se ha tomado mucho más en serio la obra de Fuchs y eso articula algo bien interesante de lo que hoy día se llama teoría crítica incluso posterior a Jónez que en general son autores que transitan sin problema entre la tradición de la escuela de Franco por ejemplo y tradiciones como la que expresa la obra de Fuchs entonces en ese primer momento Jónez realiza algo que para mí es bien importante para entender la teoría crítica como una tradición que es someter a un balance crítico lo que había sido la crítica del poder hasta hace un momento como pensó el poder cada vez más como pensó el poder la primera generación de la teoría crítica y frente a los problemas que ahí surgen para pensar el poder Fuchs después va a plantear que esos problemas se pueden superar si instalamos el concepto de reconocimiento si ustedes se fijan aquí hay y por eso quería partir con estas dos visiones más sintéticas ¿cierto? hay un gesto nuevamente parecido de Jónez Jónez había dicho que los problemas del materialismo histórico se pueden superar con el concepto de comunicación lo que está diciendo Jónez ahora es que los problemas de la crítica del poder se pueden superar con el concepto de reconocimiento y eso aparece en esta obra que en parte que vamos a comentar hoy en día pero también en la sesión del miércoles que es la lucha por el reconocimiento que quizás es la obra más conocida de Axel Fuentes una obra que se publica a inicio de los años 90 donde Jónez intenta actualizar de manera similar de manera similar a lo que había hecho Jónez la crítica de la sociedad capitalista pero las patologías sociales las patologías de la sociedad capitalista son leídas ahora como patologías del reconocimiento y no de la comunicación uno de los temas que a mí me interesa comentar acá con ustedes es cuáles son las diferencias que aparecen cuando nosotros leemos la sociedad capitalista como una sociedad donde existen patologías de la comunicación lo que afirma Iscabermas básicamente es que el capitalismo lo que hace es distorsionar la comunicación la comunicación intersubjetiva y entre otras cosas eso explica por qué hay una tensión entre la sociedad capitalista y la democracia porque si la democracia es un régimen basado en la deliberación entre los ciudadanos y la sociedad capitalista tiende permanentemente a destruir la comunicación y eso le llama Habermas la colonización del mundo de la vida por ejemplo en esa tesis que tiene Habermas o también le llama patologías de la comunicación en cambio para Honneth el concepto va a ser patologías del reconocimiento especialmente voy a intentar explicar los conflictos sociales y esto es algo que nosotros vamos a comentar sobre todo en la sesión del miércoles que va a estar destinada al problema también de la emancipación esto porque la teoría crítica uno podría decir que tiene una doble tarea me interesa criticar el poder criticar la dominación pero también me interesa pensar cómo es posible revertir la dominación el problema el problema de la emancipación y para Honneth pensar el problema de la emancipación requiere pensar en los conflictos sociales en las luchas sociales Honneth va a pensar que las luchas sociales pueden ser leídas como luchas por el reconocimiento esto que por ejemplo Honneth va a pensar que la historia de las luchas obreras también puede ser leída como luchas por el reconocimiento eso va a implicar toda una discusión que en parte vamos a comentar que es el reconocimiento de qué hablamos cuando hablamos de reconocimiento de tal manera que podamos decir que las luchas sociales son luchas por el reconocimiento y finalmente cierto un tercer momento de la obra de Honneth que es mucho más reciente una obra que se llama El derecho a la libertad el gozo a una etnicidad democrática una obra que Honneth publica en el año 2015 donde Honneth intenta llevar el concepto de reconocimiento a una teoría de la dengue lo que me interesa mostrar acá en esta las dos primeras versiones que estamos comentando es que el concepto de reconocimiento en Honneth intenta hacer lo mismo abordar las mismas tareas que tenía el concepto de comunicación esto tiene dimensiones explicativas le permite criticar la sociedad capitalista el capitalismo va a ser una sociedad que funciona en base a esferas del reconocimiento va a decir Honneth pero al mismo tiempo le permite construir una nueva teoría de la democracia entonces en esta primera entrada a la presentación de hoy día lo que me interesaba mostrar es que lo que vamos a comentar es a los autores que se mueven en una tradición y van eligiendo un concepto central para abordar al mismo tiempo dos tareas estas tareas explicativas criticar el capitalismo y al mismo tiempo construir una teoría normativa de la empresa hay otras teorías por ejemplo donde esas tareas están disociadas por ejemplo hay teorías que son críticas del capitalismo y explican cómo funciona el capitalismo pero no responden la pregunta por ejemplo por qué es la democracia o cómo sería posible revertir el poder hay teorías por ejemplo que son teorías de la democracia pero que no son al mismo tiempo teorías que intentan explicar el capitalismo es decir son teorías normativas pero no son teorías explicativas la tradición de la teoría crítica en la escuela de Frankfurt intenta articular esa doble preocupación entonces es una tarea bien exigente la que se plantea tenemos que trabajar con un concepto que nos permita hacer dos cosas al mismo tiempo dos cosas que en otro autor aparecen disociadas pasemos a la siguiente entonces lo que yo voy a comentar ahora después de esta primera entrada más sintética de presentar un poco de qué hablamos con esta transformación de la comunicación al reconocimiento son dos grandes temas lo primero quiero partir con una breve discusión de la relación que existe entre la filosofía social y la teoría crítica esta primera parte está pensada sobre todo a partir del tema que aborda la cátedra este año que es el tema de la filosofía social particularmente Tienen una definición de lo que es la filosofía social y también una definición de qué tipo de filosofía social es la teoría crítica entonces ahí van a aparecer algunas distinciones importantes porque la teoría crítica es un tipo de filosofía social que tiene ciertas premisas que tiene ciertas tareas hay otras formas de hacer filosofía social entonces la primera cada tema ahora es intentar ver cuál es la relación y la distinción entre filosofía social y teoría crítica y después ya entrar directamente a cómo es idea de teoría crítica aquí es la teoría crítica se expresa en esta transformación que hay desde la comunicación la obra de Habermas al concepto de reconocimiento en la obra de Hort con él para explicar lo que es la filosofía social ha establecido o ha subterrido una distinción que es la distinción entre filosofía política y filosofía social que permite distinguir a una obra que inscribimos en la tradición de la filosofía política y que permite inscribir a una obra que inscribimos en la tradición de la filosofía social la filosofía política se caracteriza por ser un tipo de reflexión que trabaja sobre todo en base a principios normativos o a principios morales por ejemplo Hortens acá está pensando sobre todo en las teorías de la justicia un modelo de eso o un ejemplo sería la obra de Rawls la obra de Rawls si ustedes lo han leído la teoría de la justicia de Rawls es una teoría que trabaja con ciertos principios normativos generales el principio de equidad por ejemplo el principio de la diferencia que son principios normativos digamoslo de una manera general idealizados lo que hace Rawls es construir determinados principios normativos como sería un ideal de sociedad justa que nos permite decir si nuestras instituciones reales son o no justas pero los principios normativos son idealizados dice Rawls que dice son una construcción racional entonces la filosofía política particularmente la filosofía política contractualista tiende a trabajar más bien con ciertos ideales normativos esto y a partir de esos ideales normativos o principios de justicia ver si la sociedad que tan cerca está la sociedad de esos ideales de justicia en cambio la filosofía social piensa Jone intentaría ir un paso más allá y trabajar también con lo que Ponec llama patologías sociales esto Ponec ha introducido este concepto de manera muy fuerte en la filosofía social y la teoría de Tippi el concepto de patologías sociales y las patologías sociales serían como dice ahí distorsiones sistemáticas de la vida social por ejemplo hacemos un ejemplo clásico la obra de Marx Marx construye una explicación de que es la sociedad capitalista y toda la obra de Marx está basada en intentar mostrar que la sociedad capitalista es una sociedad de la crisis permanente si ustedes leen el capital por ejemplo y eso es el gran punto de la obra de Marx había muchos autores que planteaban que existían crisis económicas pero lo que plantea Marx no es eso todo economista puede reconocer que existe crisis económica lo que plantea Marx es que el capitalismo es una sociedad de las crisis permanentes es decir que la crisis es un rasgo propio del capitalismo no es que tengamos capitalismo y podemos tener o no podemos tener crisis sino que el capitalismo funciona en base a la crisis luego de eso se vuelve a acumular y se vuelve a producir un ciclo de acumulación del capital esa es la realidad que construye Marx y si ustedes se fijan en el capital Marx hace algo si ustedes ven el capital me imagino que en buena parte usted lo ha leído o por lo menos en otros capítulos es bien distinto a lo que hace Rolfe esto porque Marx no parte por ejemplo de una idea de que sería una sociedad justa y ve si el capitalismo se apretúa o no eso no hay en el Marx por ejemplo una descripción que el capital parta por ejemplo con un capítulo de que sería la sociedad comunista y después que los siguientes capítulos sean si la sociedad capitalista que tan lejos estaba o no del comunismo sino que Marx parte explicando el capitalismo y eso es bien interesante porque muestra una forma de hacer filosofía crítica esto que es para poner la distinción que hay entre filosofía política y filosofía social la filosofía política tendría a partir más bien de idealizaciones y contrastarlas con la realidad social cambio una filosofía social buscaría explicar más bien cómo funciona la realidad social cómo se reproduce y a partir de eso someterla a crítica y cómo se reproduce y van generando ciertas patologías sociales ciertas fallas en la reproducción esto por cierto que es toda una discusión bien interesante dentro de la filosofía marxista durante largo tiempo una de las críticas que se le hacía a la filosofía de Marx por ejemplo es que Marx y es como una crítica muy de sentido común también es cierto como quizá muy muy poco académico de que Marx se habría dedicado mucho tiempo a criticar la sociedad capitalista pero no mucho tiempo a describir lo que le gustaba digamoslo de una formación las partes en que Marx escribió la sociedad monista son mucho más breves que las partes en que Marx critica la sociedad capitalista eso para Marx visto de venta de intención no es un error no es una tarea que a Marx le faltó hacer sino que es una forma de hacer crítica que es de algún modo para entender lo que podría ser una sociedad distinta yo tengo que partir entre el mundo cómo se reproduce la sociedad actual y eso es la contraposición que es como exige que hay entre filosofía política y filosofía social por cierto ahí también uno puede mencionar una serie de otros autores que según ponen también han hecho filosofía social por ejemplo Rousseau Hannares porque son autores que no parten más bien de principios normativos ideales sino más bien explican cómo funciona la sociedad y de ahí intentan apuntar alguna crítica pasemos a la otra aquí hay una definición de lo que es el concepto de patologías sociales que se impone esto que es como dice es una crítica de las condiciones de la sociedad que son percibidas como absurdas reificadas o directamente enfermas lo que se percibe como un estado deplorable de la sociedad no se refiere por consecuencia a un atentado contra los principios de justicia esto sería lo que hace la filosofía política la filosofía política critica que algo no se adapta a principios de justicia la obra de Rawls por ejemplo tiene dos principios de justicia entonces cuando no se cumplen esos principios de justicia hablamos de una injusticia se trata más bien de una crítica de las distorsiones sociales entonces sería lo que Schoen llama patologías las cuales tienen en común con las enfermedades psíquicas el hecho de que ambas deforman o restringen las posibilidades de vida que son presupuestas como normales o sanas el concepto central aquí es que el concepto de patologías sociales permitiría distinguir entre filosofía política y filosofía social la filosofía política más bien centrada en principios de justicia y la filosofía social centrada en identificar patologías sociales aquí hay una metáfora que es bien interesante que es la comparación con el funcionamiento de las enfermedades porque el concepto de patología tiene su origen más bien del funcionamiento organico de las enfermedades y yo para saber lo que es una patología por ejemplo del cuerpo humano tengo que tener digamos una teoría del funcionamiento del cuerpo humano y a partir de eso puedo decir lo que es una patología la filosofía social para decir lo que es una patología social tiene que tener siempre una teoría de lo que es la sociedad de cómo se reproduce la sociedad entonces Marx tiene una teoría del modo de producción capitalista de cómo funciona el capitalismo y a partir de eso puede identificar sus elementos patológicos hacemos la siguiente entonces eso es la filosofía social la filosofía social trabaja con el concepto de patología social la teoría crítica es un tipo de filosofía social como veíamos en la lámina anterior hay otras tradiciones de la filosofía social la filosofía social vinculada a Rousseau a Hanard la tradición de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt lo que hace particularmente es vincular las patologías sociales con una crítica del capitalismo entonces hay un primer elemento que para Honneth es central y permite distinguir qué tipo de filosofía social es la teoría crítica esto porque por ejemplo hay filosofías sociales que tienen más bien una crítica de la tecnología las patologías sociales surgen por la tecnología por la tecnología no es un elemento que distinga propiamente a la sociedad capitalista también la tradición de la escuela de Frankfurt lo que había intentado hacer es relacionar las patologías sociales con una crítica del capitalismo y al mismo tiempo y esto es de algún modo el supuesto filosófico más profundo la teoría crítica de la escuela de Frankfurt intentaría decir siempre que las patologías sociales son patologías de la razón aquí aparece un elemento que es bien interesante que es un tipo de crítica del capitalismo que trabaja con un supuesto filosófico de un concepto de razón eso explica que la idea de la teoría crítica siempre es por una parte filosofía y al mismo tiempo es ciencias sociales eso explica por ejemplo si pensamos que la teoría crítica por ejemplo la obra de Marx uno puede leer a Marx desde el punto de vista de la filosofía pero también desde las ciencias sociales y es imposible distinguir por ejemplo Marx no tiene un libro y que uno diga esto es claramente el Marx filósofo o este es el Marx economista por ejemplo si uno lee el Capital por ejemplo que es la obra más económica de Marx es una obra con un profundo trasfondo filosófico no solamente de Hegel sino también de Aristóteles entonces la teoría crítica articula siempre esta doble dimensión de filosofía y de ciencias sociales identifica patologías sociales pero en base a un concepto de razón por eso va a ser algo de lo que vamos a comentar ahora en qué sentido las patologías sociales son patologías de la razón entonces lo que vamos a explicar ahora qué sería el programa de la teoría crítica aquí llamamos teoría crítica la pregunta que uno puede intentar abordar para resolver ese problema en el momento que tenemos nosotros es la pregunta que aparece ahí qué idea de crítica social caracteriza la tradición de la teoría crítica aquí llamamos crítica social esta pregunta es una pregunta necesaria porque hay otras formas de hacer crítica social por ejemplo hoy día en la teoría social y en la filosofía social francesa por ejemplo existe algo que se llama la sociología de la crítica esto es la filosofía social y la sociología posterior a Baudí una obra de Constance que tiene otra idea de lo que es hacer crítica social o uno podría pensar que también por ejemplo ciertas producciones estéticas culturales la música por ejemplo también hace o cierta música hace crítica social entonces la crítica social tiene distintas formas de hacer distintas formas de ejercer la crítica social entonces la pregunta que vamos a comentar ahora es qué idea de crítica social tiene la tradición de la escuela de Franco uno puede identificar algunas premisas que son fundamentales para la idea de crítica social en la escuela de Franco la primera como aparece acá es que trabaja con un concepto de razón lo que anunciamos recién que es una crítica social que tiene un fundamento filosófico bien relevante particularmente en un concepto de razón y aquí la referencia ineludible de algún modo es la filosofía de Hegel Hegel es el gran autónomo el gran filósofo que piensa que la historia es un proceso de realización de la razón la filosofía del espíritu en Hegel la ley está construida en torno la idea de la razón entonces el espíritu universal es el despliegue de la razón en la historia el espíritu es como la razón se encarna en determinadas o se expresa en determinadas instituciones por ejemplo en el estado o en la familia pero la idea Hegeliana básica es que la historia es desarrollo de la razón esto que suena filosóficamente bien interesante la pregunta entonces que tiene que hacer una teoría crítica hoy día es ¿qué implica asumir esa premisa en día? ¿cómo podemos pensar hoy día que la sociedad es una realización o tiene algo que ver con la razón? por eso la teoría crítica tiende a trabajar con una idea de que el desarrollo histórico es una teoría de la racionalización social tiene algo que ver con la razón hay un presupuesto filosófico ahí bien fuerte lo interesante de estas premisas es que aquí comienzan a aparecer los nombres con los cuales trabaja la teoría crítica por ejemplo aquí aparece muy claramente el nombre de Hegel la teoría crítica de la escuela de Frankfurt está inscrita siempre en una cierta matriz filosófica donde la obra de Hegel es muy clara y Hegel puede ser interpretado de distintas maneras pero muy extraño que algún autor que se inscriba en la filosofía de la escuela de Frankfurt no tenga alguna referencia a Hegel entonces esa sería una primera premisa una segunda premisa es algo que Honneth aquí está recogimos un concepto de Honneth ha llamado sociologización de la razón que me interesa a Honneth mostrarle esto siento que la teoría crítica es una teoría que parte de la idea de que la razón se expresa en determinadas instituciones y prácticas sociales esto está nuevamente con un supuesto hegeliano y también por cierto marxismo siento que la razón no es meramente un ente teórico una abstracción sino que la razón se expresa en instituciones por ejemplo en la filosofía del derecho la razón se expresa en la figura del Estado del Estado de derecho pero por ejemplo en Marx el modelo de praxis racional ¿qué es una praxis racional? ¿qué es la razón? para Marx está tomado de la praxis del trabajo el trabajo humano es una praxis racional es la forma en que los individuos la especie humana ejerce su libertad y su autonomía esto es la transformación de la naturaleza entonces la razón para Marx tampoco es un ente abstracto sino que es una posibilidad social algo que existe en la sociedad aquí aparece nuevamente como una pregunta bien difícil de abordar la primera era que tendríamos que tratar de responder hoy día cómo la historia tiene algo que ver con la razón la segunda premisa nos lleva a la pregunta entonces cómo la sociedad actual expresa o no la razón cuáles son las formas racionales pero esto supone que en nuestra sociedad en el orden social siempre existen posibilidades racionales posibilidades de organizar la sociedad de una manera racional esto nuevamente aparece en Marx en el modelo sigue siendo Marx Marx piensa que la sociedad capitalista es una sociedad de la profunda explotación de la dominación de clase pero siempre piensa que es posible subvertir eso porque el trabajo es una praxis racional por Marx el capitalismo funciona explotando el trabajo pero no puede pasar por alto el hecho de que exista el trabajo porque el trabajo es para Marx como ustedes saben un elemento antroponoso define a la especie humana esa posibilidad de emancipación digamos existe siempre en la realidad social entonces la emancipación no es una abstracción teórica no es algo que se le ocurra a Marx podríamos eliminar el capitalismo sino que Marx lo que me interesa mostrar es que esa posibilidad de eliminar el capitalismo existe en la medida en que existe el trabajo humano la razón existe en la historia aquí aparecieron otros autores que son de referencia a la teoría de Grieff apareció Marx por ejemplo de manera mucho más clara tercera premisa la segunda era que la historia algo tiene que ver con la razón la tercera premisa es la forma de hacer la crítica del capitalismo y esto es un elemento importante porque la crítica del capitalismo no es solamente algo que hace la teoría crítica de la escuela es franca hay distintas críticas del capitalismo quizá usted en algún momento puede visitar un curso sobre críticas del capitalismo de distintas tradiciones filosóficas de crítica del capitalismo la crítica del capitalismo que hace o que intenta hacer la tradición de la escuela de franco se basa en sostener todo lo que dice ahí el capitalismo es una sociedad que bloquea que impide por distintas estructuras sociales que se realice un potencial de razón que está históricamente disponible es decir que la humanidad ha progresado y con ello se ha realizado la razón pero el capitalismo impide su realización hay un bloqueo pongamos aquí quizá el ejemplo más claro de esto Marx piensa por ejemplo que la sociedad capitalista es una sociedad que no puede vivir sin revolucionar incesantemente las fuerzas productivas es una frase del manifiesto comunista por eso Marx en el manifiesto comunista dice que la policía es la primera clase revolucionaria de la historia porque no puede vivir sino a condición dice Marx de revolucionar incesantemente las fuerzas productivas y los medios de producción ¿qué quiere decir con eso? que no puede vivir sino a condición de crear permanentemente más mercancías por eso Marx y eso es algo bien interesante de la filosofía de Marx Marx muestra que la sociedad capitalista es la primera sociedad que sus crisis económicas no se explican por la escasez económica normalmente las crisis económicas precapitalistas dice Marx eran crisis de la escasez por ejemplo la escasez de la escasez también las crisis capitalistas son crisis de la sobra ventana existen tantas mercancías pero no son convenientes no es conveniente venderlas entonces el capital funciona muchas veces destruyendo mercancías para volver el ciclo de la acumulación ¿qué es lo que muestra Marx en eso? es que el capitalismo es una sociedad donde existe la posibilidad del bienestar material de la satisfacción por ejemplo amplia de necesidades no una sociedad de la escasez pero hay una institución de la sociedad capitalista que impide esa satisfacción amplia de necesidades que es la propiedad privada en eso tal modo ahí está el tema que yo les decía de la crítica del capitalismo hay un potencial de razón históricamente disponible pero que no se puede realizar porque hay estructuras sociales que no impiden entonces digamos el potencial de riqueza acumulado en el capitalismo no puede desplegarse de una manera de satisfacción digamos universal de necesidades porque funciona la propiedad privada o sea la propiedad privada determina que cada uno logre satisfacer aquellas necesidades que puede pagar por la crisis esto es muy interesante porque muestra además un rasgo muy actual de la crítica de la sociedad capitalista y muestra la vigencia de Marx la otra vez yo leía un artículo de alguien que comparaba la cantidad de conexiones a internet por ejemplo que había en la ciudad de Nueva York y el cálculo que él hacía por ejemplo decía que si uno consideraba la cantidad de habitantes en verdad un tercio de las conexiones de internet que existen bastarían para cubrir toda la ciudad de Nueva York que todos tuviesen acceso a internet ¿qué quiere decir eso? es que de algún modo los siguientes dos tercios son conexiones superfluas que solo existen porque la conexión a internet está basada en la propiedad privada entonces yo en mi departamento tengo conexión a internet y lo tengo con contraseña entonces mi vecino perfectamente se podría conectar con la mía pero como funciona la lógica de la propiedad privada eso hace que se produzca una cantidad importante de bienes superfluos no necesarios entonces la crítica de Marx ha contado eso mostrar que la sociedad capitalista es una sociedad donde el progreso histórico está de algún modo frenado por determinadas estructuras sociales eso mismo aparece por ejemplo y lo que me interesa ir mencionando es que un elemento que caracteriza la teoría crítica aparece después en Haver Haver más piensa que a partir de eso surge la idea de los derechos humanos aunque los derechos humanos solo pueden surgir en el mundo moderno cuando una racionalización del mundo del aire pero que hay ciertas instituciones que bloquean que esas ideas se realizan por ejemplo ciertas formas de organizar el Estado ciertas formas de organizar también el mercado para lograr hacer esa crítica del capitalismo entonces la teoría crítica tiene que construir siempre una teoría social explicativa tiene que explicar cómo funciona la sociedad capitalista ¿cierto? y eso nuevamente es algo muy interesante de la obra de Marx ¿cierto? para que ustedes saben lo que yo siempre se lo comento a mis estudiantes en Chile ¿cierto? Marx para criticar el capitalismo no fue como que un día se levantó y dijo que le pareció mal sino que se encerró por ejemplo mucho tiempo en la biblioteca de Londres no sé si vieron la película al propósito de los cientos años se hizo la película de Marx entre otras cosas se cuenta eso y eso es usted además la época histórica por ejemplo que el acceso a los libros era mucho más difícil de partir de Marx no sabía inglés la película entre otras cosas muestra que Marx fue un autodidacta de aprender inglés entonces para llegar a la crítica del capitalismo construyó una explicación de cómo funciona el capitalismo que lo que interesa de esa idea es que una teoría crítica contemporánea intenta hacer eso intenta construir una explicación de cómo funciona la sociedad capitalista para poder someterle a la crítica eso en Marx es la teoría del modo de producción o en Habermas es la idea de una teoría de la sociedad moderna basada en los conceptos que trabaja Habermas que es por ejemplo el sistema y el mundo del hábito para Habermas el sistema es el Estado y el mercado el mundo de la vida son una serie de otras instituciones no voy a entrar en detalle con eso pero lo que me interesa es que la teoría crítica hasta el día de hoy tiene esa pretensión de someter a la crítica al capitalismo a partir de una teoría que explica su funcionamiento de una manera más sistemática y pormenorizada de la sociedad de esto se desprenden algunas ideas de las consecuencias para la idea de crítica social esa es la pregunta que estábamos diciendo que nos interesa abordar ¿qué idea de crítica social tiene la teoría crítica de la historia la primera es que las patologías sociales son leídas como patologías de la razón como decíamos anteriormente la teoría crítica tiene esta idea de que hay una razón que no se realiza se ha ido desarrollando en términos históricos que podríamos vivir digamos de manera simple mucho más racionalmente de manera mucho más libre mucho más autónoma pero que hay ciertas estructuras sociales que impiden eso entonces las patologías sociales son patologías de la razón un segundo rasgo o consecuencia es algo que Schoen ha llamado crítica reconstructiva Schoen ha dicho precisamente que la teoría crítica tendría una forma de hacer crítica que es reconstructiva aquí nuevamente la intención que aparece es entre crítica reconstructiva y crítica constructiva un ejemplo de crítica constructiva es el que yo les mencionaba al inicio sería por ejemplo la filosofía de Rawls lo que hace Rawls es construir un dispositivo teórico todo esto que quizá usted ha leído alguna vez la exposición original por ejemplo el verbo el ignorarse que son artefactos teóricos Rawls dice imaginémonos una situación donde tengamos que elegir una sociedad justa bajo determinadas condiciones entonces es la posición original entonces construye un artefacto teórico y a partir de eso evalúa si nuestra sociedad es justa o no es justa esa es una crítica constructiva entonces la crítica de la tradición de la escuela de Frankfurt sería una crítica reconstructiva que le interesa reconstruir cómo funciona la sociedad para poder someter la crítica y eso funciona con distintos conceptos para Kavemas el concepto que permite reconstruir lo que es la sociedad es la comunicación entonces como yo logro ver que la sociedad funciona en base a la comunicación después puedo decir que la sociedad capitalista es una sociedad que destruye sistemáticamente la comunicación intersubjetiva entonces ustedes se fijan solamente puedo decir eso cuando antes dije cómo se reproduce la sociedad un tercer rasgo de la idea de crítica social es algo que Scholler y distintos autores de la teoría de crítica contemporánea han venido a llamar la crítica inmanente que es otro rasgo de la crítica que sería propio de la organización de la escuela de Frankfurt que sería una crítica inmanente sería una crítica o la distinción que podríamos hacer así como en el punto 2 hacíamos la distinción entre crítica reconstructiva podríamos hacer una distinción acá entre crítica inmanente y crítica externa la crítica externa sería por ejemplo aquella que toma un ideal puede ser cualquiera por ejemplo un ideal de felicidad por ejemplo de comunidad y a partir de ese ideal somete a crítica una sociedad en específica o una época histórica en específica en cambio la crítica inmanente sería una forma de crítica interna porque lo que intenta hacer es tomar como criterio aquello que una sociedad declara que valora ¿cierto? ¿cuáles son los valores que la propia sociedad dice que le interesa o que le da valor? intenta partir a partir de esos valores ver si esos valores se realizan o no nuevamente acá el modelo de esto puede ser nuevamente la filosofía de Marx la crítica de la ideología de Marx toda la crítica de la ideología de Marx está basada en sostener que la sociedad capitalista y Marx lo dice de una forma parecida en el manifiesto comunista es una sociedad que escribe en sus banderas dice Marx la palabra libertad que habla mucho de libertad porque valora la libertad pero que no la realiza entonces eso es una crítica inmanente aquello que la sociedad valora dice valorar pero sin embargo en su funcionamiento no lo realiza lo que le interesa a Marx es que la sociedad capitalista funciona en base a declarar el valor de la libertad pero en su funcionamiento real se basa en la explotación o sea en la negación de libertad entonces se fijan Marx no es que tome un valor aparte de la sociedad capitalista para criticar a la sociedad capitalista sino que lo que hace es decir que es lo que valora la sociedad capitalista y aquello que valora sin embargo no lo realiza es una sociedad contradictora entonces eso es una crítica inmanente entonces la pregunta que se le prende de esto es ¿cómo se puede hacer hoy día una crítica inmanente? ¿qué es lo que la sociedad actual promete por ejemplo o valora o dice que interesa realizar y por qué no lo realiza? por ejemplo ponen acá pensado en fenómenos contemporáneos que son bien interesantes por ejemplo que tienen que ver con que nosotros vivimos en una sociedad ¿cierto? donde por ejemplo el valor de la autonomía individual es bien importante por ejemplo la autonomía en el trabajo entonces muchas de las formas actuales de trabajo funcionan prometiendo autonomía por ejemplo el trabajo a tiempo flexible promete autonomía que el trabajador controle sus propios tiempos o el trabajo en esta serie de plataformas tecnológicas es una promesa de autonomía pero una promesa de autonomía que sin embargo no se cumple porque el trabajador a tiempo flexible por ejemplo normalmente y hay muchos estudios que intentan mostrar eso ¿cierto? son trabajadores profundamente precalizados o con niveles por ejemplo de salud laboral bastante complicados entonces hay una promesa de autonomía que no se realiza entonces sería una forma de crítica inmanente hoy día ¿cuáles son los valores que la sociedad nos dice que le interesa realizar pero sin embargo cuando intentamos explicar cómo la sociedad funciona no se realiza o sea ahí hay tres nombres de una idea de crítica pasemos la siguiente una cuarta premisa de la idea de crítica ¿cierto? es la idea de las patologías sociales ¿cierto? estas fallas en la reproducción de la sociedad generan daños en los individuos esto es algo bien interesante de la teoría de crítica en la escuela de Frankfurt porque aquí aparece un nuevo autor ¿cierto? un nuevo clásico que es bien importante para esta tradición ¿cierto? hemos hablado hasta ahora de Hegel hemos hablado de Marx pero aquí aparece un nuevo autor clásico para la tradición de la teoría de crítica que es Freud ¿cierto? si ustedes se acuerdan o conocen ¿cierto? toda la obra de la primera generación de la teoría de crítica por Jaime Adorno no solamente intentan decir que el capitalismo es una sociedad digamos de manera simple que no funciona o que genera injusticia explotación sino que eso tiene consecuencias en la vida individual por ejemplo hay esta gran obra de Adorno que se llama Mínima Moraria que son una serie de aforismos que incluye Adorno donde Adorno trabaja con el concepto de que la sociedad capitalista es una sociedad de la vida dañada entonces aquí hay una pregunta que intenta abordar la teoría de crítica y que es una pregunta bien difícil de responder que es la pregunta por cómo se relaciona la vida social las grandes estructuras sociales del capitalismo con la vida individual la gracia de esta obra que yo les menciono de Adorno Mínima Moraria es que intenta mostrar eso por ejemplo cómo el capitalismo funciona en nuestras relaciones más cotidianas entonces hay una premisa acá o una tarea que intenta abordar la teoría crítica que es cómo las estructuras sociales se relacionan con la vida subjetiva normalmente ese vínculo ha funcionado en la teoría crítica incorporando el psicoanálisis en distintas versiones la obra de Freud u otras versiones del psicoanálisis esto también distingue a la teoría crítica de Frankfurt de otras visiones de la crítica del capitalismo hay críticas del capitalismo por ejemplo que explican por qué el mercado por ejemplo genera injusticia pero una cosa es decir eso y además agregar que esas injusticias generan daños individuales la teoría crítica intenta además complementar eso quinta premisa y la última esto es lo que hablamos de teoría crítica que es la deformación de esa praxis racional de esa razón que existe en la historia sin embargo nunca es absoluta esto es algo nuevamente que la teoría crítica recoge de Marx ¿por qué? porque si de algún modo si la deformación que ejerce el capitalismo sobre una praxis racional por ejemplo en Marx el trabajo humano como una actividad libre fuera absoluta eso implicaría que estamos condenados siempre a reproducir que es imposible la emancipación porque la emancipación tiene que venir y eso es lo que Marx criticaba cuando Marx discute con lo que él llamaba los socialistas utópicos que la emancipación tiene que venir de un lugar fuera de la sociedad como un lugar inexistente en cambio Marx pensaba que dentro de la misma forma de la sociedad del capitalista existe un potencial emancipador existe un interés emancipador y todo eso por ejemplo en Marx se expresa en distintos pasajes de la obra de Marx eso es bien interesante por ejemplo Marx piensa todo es trabajo industrial Marx como ustedes saben describe el sufrimiento de las primeras industrias de la revolución industrial como lugares de explotación pero también son los lugares donde la clase obrera se comienza a conocer entre sí Marx piensa que la industria creó la explotación moderna pero al mismo tiempo creó los grandes lugares donde la clase obrera puede encontrarse puede comenzar a organizarse y eso muestra entonces piensa Marx que dentro del capitalismo comienzan a surgir las condiciones de la emancipación por eso una frase del manifiesto comunista que quizás ustedes se acuerdan es que la burguesía crea sus propios enterradores no es que los enterradores vengan de fuera del capitalismo el capitalismo crea sus posibilidades de subversión de emancipación a eso con el llamado de que la teoría crítica tiene un objetivo de identificar siempre como dice ahí un momento de trascendencia intramundal un momento de emancipación de trascender lo que existe pero que existe dentro de la realidad ¿cierto? por ejemplo podríamos pensar por poner una comparación simple por ejemplo en general las teologías la religión trabaja más bien con la idea de una trascendencia extramundal esto que transformar o trascender el mundo actual viene de afuera viene de situarse fuera del mundo cambio la teoría crítica trabajaría con una idea de trascendencia intramundal que la posibilidad de transformar el mundo actual está dada siempre dentro de ese mundo hay un potencial emancipador dice poner por ejemplo un interés emancipador eso tiene una serie de consecuencias ¿cierto? que al menos dos consecuencias por una parte de que el conocimiento crítico expresa un interés emancipatorio socialmente existente es decir digámoslo de manera masiva no es que al teórico crítico le interese la emancipación por un gusto personal o por una idea personal sino que lo que intenta identificar es que la emancipación es una posibilidad que existe en la sociedad por eso Marx por ejemplo pensaba que el marxismo su obra era en verdad expresión de la clase obrera que no habría marxismo si no hay clase obrera la clase obrera moderna proletaria oponen de la teoría crítica y esto es una frase que con el rescata de Horkheimer la teoría crítica es el momento intelectual del proceso de emancipación una frase bien interesante porque una parte uno la puede leer es que la teoría crítica evidentemente la emancipación no es tarea exclusiva del teórico crítico sino que el teórico crítico cumple un rol dentro de un proceso de emancipación es su momento intelectual pero que sea su momento intelectual quiere decir también que no es su origen sino de lo modo en la teoría crítica es un momento que piensa la emancipación pero la emancipación es algo que existe como posibilidad en la realidad social por eso como les decía el modelo nuevamente acá puede ser la obra de Marx el marxismo viene a sistematizar las luchas obreras sin luchas obreras no hay marxismo por ejemplo Marx era muy enfático en eso Engels también porque toda la historia del marxismo es la historia de las luchas obreras sigamos a ver el problema dice Fuerza entonces el problema clave que tiene que resolver la teoría crítica hoy día el problema clave para actualizar la teoría crítica en la sociedad es la tarea de explorar en términos categoriales es decir en categorías en conceptos eso implica hacer teoría crítica hoy día la realidad social de manera tal que en ella vuelva a aparecer un momento de trascendencia intramundal esta es una definición entonces que ha hecho poner la tarea central de la teoría crítica y es muy interesante porque lo que plantea acá es que la teoría crítica tiene por objetivo no solamente criticar lo que existe sino que criticar lo que existe y mostrar cómo es posible transformar lo que existe la teoría no es plenamente crítica digamos de otra forma si solamente se crea en su momento de denuncia es necesario ese momento de denuncia basado en una teoría que explica cómo se reproduce la sociedad pero al mismo tiempo tiene que mostrar cómo es posible transformar esa sociedad tiene que trabajar con conceptos que le permitan encontrar como dice ahí un momento de trascendencia intramundal es interesante que ahí el problema de la emancipación lo que vamos a comentar en el inmediato es cierto cómo pensar el problema de la emancipación hoy día aparece como un momento de trascendencia intramundal esto no aparece como una tarea exclusiva del filósofo o del intelectual crítico sino como algo que está en la realidad social el intelectual crítico o la teoría crítica más bien lo identifica y lo reflexiona el programa de la teoría crítica tendría que concentrar entonces ciertas dificultades ciertas tareas la tarea central sería cómo es posible una relación dice Schoen en uno de los textos que también para la cárcel la relación entre teoría normativa entre los criterios que trabaja la teoría crítica y moralidad históricamente situada digamoslo de manera más simple la relación el problema que tiene que abordar la teoría crítica es entre los criterios morales con que trabaja que le permitan decir por ejemplo que algo es injusto o justo que algo es democrático o no democrático esos son criterios normativos y la realidad histórica lo contrario por ejemplo una crítica constructiva o una crítica externa trabaja más bien solo con teoría normativa pero no se preocupa por la relación que hay entre teoría normativa y realidad histórica la teoría crítica entonces sería una forma de crítica normativa como dice ahí con respaldo social intenta mostrar de algún modo que aquello que la teoría crítica identifica como cuestionable es algo que tiene un cierto respaldo en la realidad social nuevamente por poner un ejemplo simple podríamos tomar lo que yo decía de Marx la crítica al capitalismo está basada en la lucha sobre ellas entonces hay una cierta relación entre lo que hace la crítica social y lo que hacen las luchas sociales entonces el marxismo cierto bien sapone sería una teoría que siempre trabajó con eso a Marx no le interesaba construir una filosofía meramente especulativa sino que le interesaba construir un tipo de crítica que fuera capaz de pensar las luchas frente al capitalismo cierto hay una relación bien importante y también lo que vamos a comentar el fin miércoles entre crítica social y luchas sociales cuál es la relación que tiene ese es el problema que tiene que abordar una teoría crítica sin embargo para abordar ese problema cierto y cumplir con todas las premisas que vimos antes si ustedes se fijan son premisas muy exigentes de partida son premisas que articulan problemas donde aparecen distintos autores aparecen ciertas dificultades la primera dificultad que tenemos que enfrentar es que todo esto que yo he escrito en torno a la filosofía de Marx como modelo está construido para una sociedad capitalista que es distinta a la sociedad capitalista contemporánea el capitalismo avanzado actual sería distinto al capitalismo que vio Marx de hecho muchas de las figuras que yo les comenté por ejemplo la gran industria tampoco es una figura muy invasiva las formas de trabajo se han transformado y algo que comienza a aparecer y es algo en que Juárez comienza a desarrollar su teoría es la idea de que el capitalismo actual experimentaría una paralización de la lucha de clases de un modo que el conflicto de clases el conflicto social pareciera ser inexistente de un modo la sociedad pareciera estar en un estado donde la clase obrera que vio Marx pareciera estar más bien integrada dentro del sistema o dentro de las instituciones y los conflictos sociales son más bien esporádicos una autora por ejemplo que vio relevante la teoría de la teoría crítica contemporánea como es Hansi Freyser le ha llamado a eso una era post-socialista la teoría crítica viviría en una era post-socialista particularmente porque el mundo que vio surgir el ideal socialista de Marx habría desaparecido el problema es cómo seguimos haciendo teoría crítica porque el capitalismo no desapareció sino que se han transformado entonces el problema que hay que resolver acá es cuál es la referencia práctica que para Marx era ineludible la experiencia práctica de la clase obrera en los sectores en las primeras instituciones cuál es la referencia práctica que hoy día puede tener la teoría crítica hay algunos autores que lo que plantean es que eso implica que la teoría crítica como proyecto filosófico está apotada y que se habría sido un proyecto filosófico de una época histórica cuando la época histórica se transformó hoy día se puede hacer otro tipo de filosofía pero la teoría crítica tendría siempre un cierto rasgo que hablaría de cosas que en verdad eran más propias de la época de Marx hacemos el alfín frente a esa respuesta que es la respuesta de que la teoría crítica sería un proyecto agotado Honeck ha construido la idea de que tendríamos que mentir de que no existen conflictos sociales que el capitalismo es una sociedad sin conflictos sociales particularmente Honeck y con esto nos vamos acercando al problema del reconocimiento que es lo que vamos a comentar también en detalle el miércoles Honeck piensa que toma una serie de estudios que son bien interesantes que son estudios que analizan las experiencias sociales de las clases bajas de los sectores populares por ejemplo de trabajadores industriales en Estados Unidos o de trabajadores cesantes durante largo tiempo desempleados y lo que se muestra ahí piensa Honeck cierto es una idea de que el conflicto social no es que haya desaparecido sino que se ha desplazado a una dimensión más cotidiana de un modo que no porque no exista hoy día un conflicto social o la sociedad capitalista no sea una sociedad donde existan conflictos sociales muy visibles han desaparecido los conflictos sociales los conflictos sociales estarían desplazados y se ponen hacia una zona pre-política estos son más bien invisibles y hay una serie de estudios que intentan mostrar eso hay estudios bien interesantes por ejemplo quizá acá en México también yo desconozco si existe esa línea pero por ejemplo en Chile hay toda una sociología o una teoría del trabajo que hizo algo bien parecido a esto en la época de la dictadura uno de los temas que se investigaba mucho en la dictadura en Chile por la fuerte represión es decir existía o no resistencia de parte de los trabajadores porque los sindicatos estaban prohibidos entonces no había manifestaciones públicas una de las preguntas que se hacía en la teoría social era si había resistencia de uno de los trabajadores entonces se comenzó a investigar que dentro de las fábricas por ejemplo había muchos actos cotidianos de resistencia que eran muy pequeños por ejemplo hechos como demorarse más tiempo del indicado en el baño y eso puede ser leído como un acto de resistencia frente a la autoridad que organiza el tiempo de trabajo uno de los elementos centrales del capitalismo y eso nuevamente en Marx es que el capitalismo controla tiempos de trabajo tiempos de descanso entonces un acto de resistencia siempre tiene que ver con intentar resistir el tiempo de trabajo entonces un acto tan simple como demorarse más del tiempo indicado en el baño puede ser leído como un acto de resistencia cotidiana eso muestra entonces incluso una sociedad que como yo les describo como ejemplo como la sociedad chilena en los años 80 como un contexto de dictadura de represión de prohibición de la organización política hay actos cotidianos de resistencia entonces cada vez que tenemos actos cotidianos de resistencia tenemos posibilidades sociales de emancipación con esto entonces lo que comienza a trabajar es que existen sentimientos morales de justicia que en nuestra vida cotidiana nosotros normalmente experimentamos ciertos sentimientos morales de injusticia esto que no necesariamente se expresa por ejemplo como manifestaciones sociales como movilizaciones políticas como organizaciones sino que se expresa como sentimientos morales de injusticia por ejemplo Jones piensa acá situaciones donde alguien siente que le faltaron el respeto por ejemplo al momento una tensión en un servicio público que se hizo algo que él sintió que era injusto entonces la idea de justicia no bien funciona en nuestra vida cotidiana hay sentimientos morales de injusticia que son cotidianos esto dice se mueve en esa zona precolítica la siguiente porque aparece creo algo lo que identifica cierto es que una de las formas en que el capitalismo funciona es impidiendo que estos sentimientos cotidianos de injusticia muchas veces se organizan políticamente permanecen más bien invisibilizados entonces la teoría crítica es lo que tiene que hacer para si quiere seguir reivindicando hoy día el ideal de emancipación no solamente y esto es bien interesante de lo que piensa y esto aparece sobre todo en su discusión con Nancy Fraser hay una discusión que pone todo el año 2006 con Nancy Fraser que es una teoría norteamericana de Estados Unidos bien importante una teoría del feminismo una teoría crítica y hay una discusión ahí de cuál es el punto de referencia de la teoría crítica entonces Nancy Fraser dice lo que plantea en esa discusión que la teoría crítica es una teoría que piensa sobre todos los movimientos sociales lo que plantea esa es la discusión que la teoría crítica piensa en los movimientos sociales pero que tiene que pensar también algo más porque hay muchas formas de injusticia social que no se expresan como un movimiento social y no se expresan precisamente no porque no exista el deseo de organizarse como un movimiento social sino porque el capitalismo funciona también como una sociedad que impide la organización colectiva entonces una teoría crítica que solamente se centra en estudiar movimientos sociales pasaría por alto toda una dimensión de la injusticia social esto por ejemplo aquí la gente que trabaja en torno a esta idea de Foner por ejemplo muchas injusticias y esto nuevamente por ejemplo Nancy Fraser que yo le mencionaba recién injusticias que se centúan en el ámbito doméstico normalmente nosotros pensamos que la idea de injusticia funciona en el ámbito público pero por ejemplo algo que ha mostrado el feminismo y el feminismo como parte también de la tradición de la teoría crítica por ejemplo Nancy Fraser es que hay injusticias domésticas injusticias que funcionan por ejemplo al interior de la distribución de las tareas del hogar esas son experiencias cotidianas de injusticia entonces la teoría crítica piensa Holler y el concepto de reconocimiento va a permitir eso también tiene que analizar esas experiencias ese tipo de situaciones la siguiente eso permitiría a piensa Holler desplazar el foco de la crítica social y con esto ya nos vamos acercando a lo que vamos a comentar el día de miércoles que va a estar centrado en el problema de las injusticias y la emancipación desplazar el foco de la crítica social hacia la idea de las experiencias de injusticia que tienen que ser leídas como experiencias de negación de reconocimiento cada vez que nosotros experimentamos piensa Holler que distintas instituciones o distintas prácticas de nuestra sociedad no reconocen algo que nosotros esperamos que reconozcan hay una expectativa de reconocimiento cada vez que esa expectativa de reconocimiento no se cumple tenemos que hablar de injusticia por poner un ejemplo simple en relación a mi comentaba recién hay una expectativa de que el trabajo sea valorado el valor del trabajo sin embargo el trabajo doméstico no es valorado de hecho el trabajo doméstico no es reconocido como trabajo esto es una gran discusión esto no es trabajo doméstico y por cierto que es un problema cultural pero es también un problema eminentemente político y económico en muchos de los sistemas de jubilaciones o de pensiones no sé cómo será acá en detalle pero por ejemplo en varias sociedades los sistemas de pensiones de jubilaciones funcionan en base al trabajo a la población que es activa laboralmente entonces no llamarle trabajo el trabajo doméstico tiene una consecuencia económica no solamente una consecuencia de valor entonces cada vez que aparece una experiencia social donde nosotros esperamos un reconocimiento de algo y ese reconocimiento es privado es negado tenemos que hablar de injusticia social entonces hay muchas de esas experiencias de negación de reconocimiento a eso le va a llamar menosprecio social las experiencias de injusticia entonces van a ser experiencias de menosprecio social tenemos que hablar de injusticia solo algunas de esas experiencias de menosprecio se expresan como luchas sociales solo algunas otras van a permanecer más bien en una dimensión cotidiana por lo que tiene que hacer la teoría crítica es tener un esquema teórico tener categorías que le permitan también identificar esas injusticias más cotidianas y ahí precisamente y con esto vamos a terminar había algo más pero lo podemos pasar ya a la sesión del interviento así que lo que le interesa la ponen cierto es que en esos sentimientos de injusticia cotidiana cuando yo me siento menospreciado está siempre el germen o el origen de los conflictos sociales que los conflictos sociales surgen y las luchas sociales surgen o pueden surgir cuando los individuos intentan recuperar un reconocimiento que la sociedad les niega de manera injustificada entonces por ejemplo lo que veníamos comentando que surja una protesta social en torno al valor del trabajo doméstico o en torno a llamarle trabajo al trabajo doméstico entonces a partir de las experiencias de menosprecio surgen luchas sociales que pueden ser leídas por ende como luchas por el reconocimiento para responder eso o para articular esa idea que es la idea que vamos a llegar hoy día en la presentación Honest va a recurrir a la filosofía de Hegel Honest va a pensar que una clave de entender si bien la filosofía hegeliana no es una filosofía que esté construida en torno al problema de la injusticia pero que uno puede interpretar a Hegel para explicar esto para explicar las experiencias de injusticia a nivel cotidiano Honest dice Hegel está convencido de que un concepto de justicia de lo que llamamos justicia debe poder garantizar la existencia precisamente de aquellas relaciones de reconocimiento la justicia tiene que ver con garantizar el reconocimiento social que permiten que los sujetos alcancen en las perspectivas condiciones sociales dadas un máximo de autonomía individual en forma de mutualidad muscular en forma de reconocimiento hasta aquí cierto y esto es lo que me interesaba comentar el día aparece ya la entrada hacia Hegel como algo que permite pensar algo que no está en primera línea en la filosofía de Hegel entonces uno toma uno lee la filosofía de Hegel Hegel no habla por ejemplo de injusticia no aparecerá en algunos lugares ese concepto habla de libertad y otros conceptos pero es posible construir una crítica de las injusticias desde Hegel que es recogiendo su concepto de reconocimiento y una crítica de las injusticias que al mismo tiempo fianza las posibilidades de la emancipación entonces lo que vamos a comentar el día miércoles para abrir ya el espacio para comentarios y preguntas es como la idea de reconocimiento que tiene Hegel y que la toma de Hegel nos permitiría cumplir estas dos tareas que para la teoría crítica a partir de lo que vimos el día para la teoría crítica son tareas que se tienen que cumplir al mismo tiempo tenemos que criticar las injusticias sociales pero las formas que las criticamos tienen que ser tal que nos permita pensar al mismo tiempo que la emancipación es posible hay críticas de las injusticias que desconectan la segunda pregunta ese tipo de crítica de las injusticias se inscribe en otras tradiciones o la tradición que Honneth intenta recuperar que es la tradición que a mí me interesa comentar es esta que aborda estas dos preguntas al mismo tiempo lo que vamos a comentar el miércoles es como el concepto de reconocimiento permite abordar esas dos tareas al mismo tiempo pero me queda usted ahí para abrir un espacio muchas gracias muchas gracias pasamos a una sesión de preguntas primero bueno ya se fueron algunos profesores que estaban pero agradecer a los profesores que también a los alumnos evidentemente y a los profesores que también de la facultad la doctora que van a ir a gerar de que van a estar el lunes con nosotros Edwin Bush la profesora Oliva y se tuvieron que ir Omar García y Alejandro Clarín pero les agradezco a todos que hayan venido alumnos y profesores pasamos a una sesión de preguntas y respuestas una cosa antes de que se me olvide antes de que se me olvide la otra hojita de asistencia ¿la tienes tú? yo digo una perfecto a que sale la base gracias ya saben que tenemos que cumplir con ciertas cosas burocráticas que no me gustan tanto entonces voy a hacer una lista de 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 participantes y voy a dar la palabra ¿vale? ¿te parece que hagamos tres? una ronda de tres ya ronda de tres y contesto después exacto y otra vez tenemos otra ronda de tres si te doy 50 si querés tengo gracias completo completo perfecto entonces a ver empezamos alcen la mano alcen la mano ajá perfecto entonces empezamos primero con la doctora Gerard con Daniel y luego con Carlos ahí atrás me pareció muy interesante el recorrido que hiciste y para mí muy iluminador porque no soy experta en estos temas la única duda que me queda es o sea de qué manera se hace una crítica a la noción de razón o sea pensando también en el postestructuralismo tú hablaste de Foucault y también hablaste de Freud o sea qué nociones de inconsciente hay porque parecería en tu exposición que la noción de razón se quedó entre la ilustración y Hegel y que no hubo una relaboración de esa noción Daniel bueno eran dos básicamente la primera era con referencia a la cátedra del año pasado la sesión de Dussel que Dussel el profesor Enrique Dussel de esta facultad dio una ponencia y le dimos un texto que se llama del escéptico al cínico donde el planteamiento básicamente era que la ética discursiva la formalización de la ética discursiva se dirige hacia aquellos que dudan de la posibilidad de una situación ideal de habla o de normas simétricas pero lo que decía Dussel era que si bien la ética discursiva se dirige a ese escéptico no es útil todavía ante otra figura que tú dices que es la del cínico que es quien actúa sin cuestionarse siquiera la validez o sin reconocer siquiera al otro como un posible introductor o sea me parece que esta política de reconocimiento de Lejón encaja bien con esas críticas que hacía Dussel en ese texto del escéptico al cínico y la otra pregunta era que en qué medida que cómo ha sido el avance entre los movimientos sociales y también las políticas o la filosofía del reconocimiento porque podría verse también como que los movimientos sociales justo por ser ateóricos no han surgido de al lado o de manera relacionada a estas corrientes de filosofía social o sea que hasta qué punto los movimientos sociales son autónomos o avanzan por una manera distinta a la teórica y ya esas dos preguntas ¿qué pregunta sobre el concepto de patología social en tanto lo distinguía de la justicia como algo preconcebido como tal vez un elemento contrapáctico que se compara con la realidad ¿qué tanto la patología social no puede bueno puede caer en esa interpretación por ejemplo de lo sano lo normal que se mencionaba muchas críticas de psicoanalisis más moderno más moderno más contemporáneo que diga ese concepto moderno de lo sano diciendo que la enfermedad ambiental también es un mito que no existe tal cual una sí que es un ajá que la sanidad es algo contrafáctico que tanto la patología social no puede ser vista desde el perspectivo bueno muchas gracias por la pregunta son todas muy interesantes voy a intentar comentarlas en general la primera sobre el concepto de razón estoy muy de acuerdo con esa visión en el modo en la tradición de la teoría crítica la escuela tiene un sello ilustrado mínimo acá como reivindicar esa idea de ilustración del concepto de razón quizás lo que uno podría pensar es que al mismo tiempo hay un intento de herencia ilustrada pero al mismo tiempo una idea de descentrar la razón es decir que la razón si bien juega un rol fundamental en las prácticas sociales en las instituciones sociales no agota las posibilidades de existencia de la vida social yo creo que eso se explica entre otras cosas con la incorporación que yo mencioné como una de las premisas claves de la teoría crítica es la incorporación del psicoanálisis el psicoanálisis tiene precisamente esa visión de algún modo que la dimensión racional de nuestra vida individual es la dimensión por decirlo de manera simple la dimensión menor de nuestra vida individual y gran parte de nuestra vida individual no es racional la teoría crítica yo diría intenta una parte recoger un ideal ilustrado ni situar la crítica en torno al concepto de razón pero al mismo tiempo intenta un descentramiento del concepto de razón eso yo diría llevándolo a la filosofía de Honneth que se expresa en el hecho de que al trabajar con el concepto de reconocimiento le ha dado especial valor por ejemplo a formas de reconocimiento que pareciesen operar más bien fuera de los criterios de racionalidad pública por ejemplo y esa es una de las discusiones que Honneth también tiene hacia Haddad que Haddad no entiende a construir una teoría de la democracia por ejemplo pensando en la deliberación pública en el espacio de la sociedad civil en la esfera pública también Honneth piensa que la idea de reconocimiento también se juega entre otras dimensiones por ejemplo en el espacio de la familia en el espacio de las relaciones afectivas donde lo que opera no es un ideal de deliberación pública pero no por ello son esferas que están fuera de la idea de justicia entonces la pregunta que se hace Honneth es que sería por ejemplo una familia justa una organización justa de las labores familiares que son formas de organizar instituciones que no necesariamente corresponden al ideal de la razón pública pero que son posibles de pensar en términos de reconocimiento entonces yo diría que también la filosofía de Honneth se expresa esto uno podría decir recoger una herencia frustrada un concepto de razón pero al mismo tiempo intentar un descentramiento donde hay dimensiones de la vida social donde esa razón aparece digamos puesta el tema de juicio o no es la dimensión clave de la organización o las relaciones afectivas o la vida familiar claro sobre la segunda pregunta ¿cierto? estoy de acuerdo a partir del me parece muy interesante esa lectura a partir del texto de Buse esa comparación que yo quería con la relación entre el movimiento social y filosofía de reconocimiento teoría del reconocimiento creo que ahí hay un tema interesante o dos temas que yo podría decir que son interesantes por una parte la idea de que para Honneth la teoría del reconocimiento si bien se piensa en relación a los movimientos sociales esto es lo que yo mencionaba en la presentación no se agota en los movimientos sociales hay una serie de experiencias de justicia que van más allá de los movimientos sociales eso ya lo mencionaba pero una segunda idea que me parece importante también es que la idea de Honneth de leer las luchas sociales como luchas por el reconocimiento no es lo mismo y eso es interesante como comparación no es sinónimo digamoslo de esta manera no es sinónimo de que esas luchas necesariamente se planteen como luchas por el reconocimiento sino más bien que es una forma de leer las luchas sociales de interpretarlas por ejemplo el caso que pone Honneth es que uno puede leer por ejemplo una lucha que aparece como una lucha eminentemente económica la lucha por un mejor salario y puede ser que esa lucha no esté enunciada no esté proclamada en nombre de un reconocimiento pero uno la puede interpretar como una lucha que también está motivada por otorgarle mayor reconocimiento al trabajo entonces la idea de luchas por el reconocimiento funciona como una categoría interpretativa no es un concepto que permita que esté basado en describir movimientos sociales que necesariamente se denuncian como luchas por el reconocimiento ahí hay una distinción por ejemplo con otros usos que tiene el concepto de reconocimiento hoy día por ejemplo que es toda la filosofía que analizamos más bien el problema del multiculturalismo por ejemplo la filosofía de Charles Taylor donde ahí lo que aparece son luchas que se denuncian en nombre del reconocimiento por ejemplo el reconocimiento multicultural el reconocimiento de una identidad cultural lo que le interesa a Honneth es que hay luchas sociales que no se denuncian como luchas por el reconocimiento pero que pueden ser interpretadas de esa manera como luchas por el reconocimiento sobre la última pregunta la idea de patologías sociales creo que ese es un gran tema a discutir porque hay yo estoy muy de acuerdo con esa sospecha porque uno de los grandes temas de otra tradición crítica por ejemplo toda la tradición de Foucault también es la patologización de lo social entonces el concepto de patologías sociales puede tener ese cierto riesgo yo diría que la forma de superar ese riesgo es y esa es como la gran discusión que al menos la filosofía de Foucault no está resuelta hay toda una discusión de cómo resolverlo que es cómo construimos ese criterio ese criterio que nos permita decir que algo es patológico que es una patología suficiente por ejemplo Habermas también trabaja con esa pregunta por ejemplo de patologías de la comunicación cómo podemos saber cuando una comunicación es patológica está distorsionada lo que descarta Habermas yo diría que también con esto descarta es que trabajemos con un concepto digamos culturalista ¿qué sería un concepto culturalista? es que el concepto de patología social va cambiando de cultura en cultura porque ese concepto nos puede llevar al riesgo ¿cierto? que hay culturas que no ven digamos lo de manera simple como patológico algo que puede ser injusto por ejemplo desde otro lugar entonces ¿cómo construimos un concepto de patología social que nos evite por una parte que se pone en la trampa culturalista? entonces terminemos naturalizando situaciones porque esa cultura las ve como tales pero también evitemos el otro extremo el otro extremo patologizar fenómenos sociales que no necesariamente son patológicos entonces la gran pregunta que aparece ahí es una pregunta muy profunda que yo no tengo una respuesta porque es parte de la discusión es una pregunta de qué es la vida social que nos permita decir entonces que algo es patológico al menos lo que hay en la discusión es intentar evitar como decía recién estos dos puntos una patologización de lo social y una respuesta quizá es la respuesta más simple que nos preguntemos qué es lo que cada sociedad identifica como patológico y a partir de eso la teoría crítica replique lo que cada sociedad identifica como patológico pero la pregunta es a continuación vamos a situar en el criterio intermedio cómo construir ese criterio hacemos otra ronda ¿está el profesor Eduardo? ¿no? ¿no? ¿alguien más? bueno hacemos otra ronda hace la mano si no quiera preguntar algo ¿está Valeria? es como algo sobre lo que mencionaste a la reunión al final si se podría construir temas críticos o si la teoría crítica se construye desde el interior de la sociedad y los valores de cada una de ellas cómo trabajarían o sea si hay sociedades distintas con problemáticas diferentes es distinto la problemática que puede tener un país que ha sido colonizado cómo fue su organización cómo fue su proceso de revolución etcétera ¿no? o sea si se pueden construir teorías críticas desde cada sociedad cómo manejar cada una de ellas procesos internacionales o globales como globalización como el mercado leyes de mercado que aprendan todo o sea en organizaciones como la UNESCO o la ONU o sea no sé si me puede contestar ¿sí? claro ¿está todo? yo sí te envía una de hecho específicamente en el contexto chileno justamente el sistema neoliberal está institucionalizado yo creo que es uno de los sistemas neoliberales más agresivos en Chile pero hay que siempre está dentro de los movimientos sociales que se hacen en Chile que es el acceso a la educación en la medida en que el sistema educativo está privatizado prácticamente en Chile está recordando por ejemplo el movimiento de Camila Vallejo pero también justamente nuevamente surge este tema de la preposición de la educación ¿cómo en el contexto chileno considerando que es uno de los sistemas neoliberales más agresivos funcionaría esta teoría de la 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 haciéndote la pregunta por una parte un interés del neoliberalismo en general por otra parte la educación que siempre es un tema que viene recorrente de los medios sociales en Chile y tercera pues como conocedor del sistema chileno y de la clínica se podría dar algunas bregas ¿no? ¿alguien más? ¿no? entonces ahora sí bueno sobre la primera pregunta una pregunta interesante porque creo que parte de las premisas que yo mencionaba tienen que ver con el problema que le aparece en la teoría crítica cómo trabajar o abordar la diferencia cultural digamoslo de una manera simple cómo abordar por ejemplo distintas sociedades en relación a la pregunta que tú hacía si cada sociedad puede tener distintos valores o distintos ideales y si la teoría crítica se plantea en términos inmanentes a esos valores o a esos ideas yo diría que la respuesta que puede dar la teoría crítica desde ahí es que la teoría crítica intenta mirar la sociedad intentar identificar cómo esas distintas sociedades tienen una cierta estructura común yo creo que ahí hay un legado también de Marx Marx piensa ustedes se acuerdan también en el manifiesto comunista que el capitalismo es la primera sociedad que ha hecho posible la historia universal ¿qué quiere decir con eso Marx? y Marx piensa por ejemplo que en torno a eso surgió una idea de literatura universal que si bien existen distintas formas de capitalismo lo podríamos decir de manera más sencilla no es lo mismo probablemente el capitalismo europeo que el capitalismo latinoamericano o incluso dentro de la sociedad latinoamericana el capitalismo se expresa de manera distinta hay algo que nos permite decir que son sociedades capitalistas o sea la pregunta que quizás salía de la teoría crítica es como crítica del capitalismo es como esas sociedades que quizás tienen valores distintos o tradiciones distintas tienen determinados elementos en común que nos permiten someterlas a él y eso también nos permite ¿cierto? identificar estructuras sociales que son compartidas porque el capitalismo es una forma de funcionamiento que si bien tiene distintas épocas históricas esto no es lo mismo del capitalismo neoliberal que es el capitalismo previo a la época neoliberal sigue siendo capitalismo entonces la pregunta que salía de la teoría crítica en relación a esas distintas sociedades ¿cuáles son los elementos en común? y es una pregunta bien interesante porque hay otras formas de crítica social por ejemplo que trabajan más bien con la pregunta inversa que es la pregunta ¿qué es lo que distingue a las sociedades? yo diría que la teoría crítica o al menos una de estas versiones se inscribe en la pregunta inversa que es ¿qué es lo que nos permite afirmar que sociedades que tienen tradiciones culturales distintas son sin embargo sociedades que pueden ser criticadas en términos similares porque comparten algún elemento de partida son sociedades capitalistas y todavía la pregunta que tenemos que responder entonces es ¿por qué son sociedades capitalistas? bueno se respondió eso entonces los valores los valores a partir de los cuales se trata de estas sociedades son valores globales también claro una respuesta sería de algún modo que la idea de capitalismo supone también ciertos valores globales podríamos decir que hay ciertas formas de valor que se han hecho también universales por más que esos valores puedan tener distintas interpretaciones culturales por ejemplo la idea de libertad puede tener distintas interpretaciones culturales pero quizás la idea de libertad es constitutiva de cierta forma social capitalista y eso nuevamente también es un legado hegeriano heger especialmente piensa así como Marx piensa que el capitalismo es universal heger piensa que el despliegue de la historia es universal que la historia se ha hecho universal yo lo traigo comentaba en un curso en Chile sobre esto ponía una pregunta similar ponía un ejemplo que es de un programa de televisión que pasa en Chile que es un programa de televisión quizás han visto algo similar que es un programa de televisión que se llama las últimas tribus entonces una persona no es muy bueno el programa de televisión pero trabaja una persona que visita como tribus que están muy apartadas de la civilización como que eso es lo que ofrece el programa de televisión entonces siempre son tribus en África lugares más abandonados más lejanos lo interesante es que siempre aparece algo que muestra que en verdad no son lugares que estén fuera de la civilización que hay un momento por ejemplo en que la tribu se contacta con los turistas y establece determinadas relaciones que hay un momento por ejemplo en que acceden a determinados medios o que comienzan a utilizar determinadas vestimentas visto eso por ejemplo y eso es lo que yo les comentaba en Chile uno podría hacer como una lectura hegeliana de la filosofía de Hegel que incluso en esos lugares hay algo de historia universal es decir que no son sociedades que están completamente fuera de la civilización entonces eso nos permitiría decir que hay algo que se comparte entre distintas culturas y llevado a eso a lo que decíamos recién que la sociedad capitalista tiene determinados rasgos en común sobre la pregunta de la idea de mucho por el reconocimiento en Chile sobre el acceso a la educación eso es un tema interesante porque uno de los temas que he intentado trabajar es como lo que se llama filosofía política por ejemplo los derechos sociales que son derechos que intentan garantizar determinadas prestaciones sociales por ejemplo la salud la educación pueden ser leídos desde la categoría de muchas por el reconocimiento que es un punto interesante porque la idea del reconocimiento en Chile está construido está construido perdón en torno a que el reconocimiento lo que permite es la autonomía de su individuo en la medida que yo disfruto de un reconocimiento social puedo desarrollar mi autonomía de mi vida eso es lo que aparecía en la última cita que tiene una referencia en Chile en cambio la idea de derechos sociales normalmente está pensada o defendida en la filosofía política a partir del valor de la igualdad entonces el derecho a la educación lo que garantizaría sería igualdad igualdad entre los ciudadanos uno podría pensar y algo que yo he intentado hacer en algunos artículos por ejemplo es que el derecho a la educación por cierto que garantiza el derecho garantizado por el Estado a la educación por ejemplo la educación pública que es toda la discusión que ha existido en Chile garantiza la igualdad entre los ciudadanos el problema que tenemos en Chile es el neoliberalismo la mercantilización de la educación es que la educación depende de cuánto uno pueda pagar cuántos años pueda pagar uno y qué calidad pueda pagar funciona como un mercado así como uno compra cuántos productos puede comprar y de qué calidad cuánto puede pagar así funciona la educación en Chile entonces el derecho a la educación vendría a permitir una igualdad entre los ciudadanos pero al mismo tiempo y eso es la lectura que uno podría hacer desde la idea de reconocimiento habría mayores posibilidades de autonomía de los individuos de los ciudadanos entre otras cosas ¿por qué? porque uno puede pensar una sociedad donde uno se podría hacer quizá la pregunta una sociedad donde la educación está mercantilizada si esa sociedad no influye también en las decisiones que toman los individuos sobre su propia vida por ejemplo si la decisión de tener o no tener hijos en una sociedad que está profundamente mercantilizada está atravesada también por ese tipo de preocupaciones es distinto una sociedad donde la educación pública está garantizada y no tiene costo la decisión de tener hijos es distinta en una sociedad donde la educación va a ser un problema va a resolver un problema financiero a resolver y la salud va a ser un problema financiero a resolver eso yo diría que en general en torno a la idea de reconocimiento permite una crítica al neoliberalismo que también intenta resituar el valor de la autonomía de los individuos ¿cierto? eso es interesante porque el neoliberalismo como decíamos anteriormente es una sociedad que habla mucho de la autonomía de los individuos pero que esa autonomía en verdad no se realiza con cuanto a una serie de trabas para su organización una de esas trabas es por ejemplo una sociedad como la que comentábamos la sociedad chilena es una sociedad profundamente mercantilizada y al mismo tiempo una sociedad que tiene una herencia conservadora así como hay restricciones a la autonomía por ejemplo en términos de una tradición conservadora por ejemplo toda una discusión que hubo recién en Chile sobre el derecho al aborto pero también hay restricciones en la autonomía que tienen que ver con la mercantilización de la sociedad una sociedad que mercantiliza bienes sociales es una sociedad que también restringe la autonomía de sus ciudadanos porque les constriña o las restringen las decisiones que puedan tomar así que esa sería una de las relaciones que yo podría ver en la idea de reconocimiento y la inclusión por ejemplo sobre acceso a la educación o el derecho a la educación ¿alguien más? ¿sí? bien ahí espera un tantito ¿alguien más? entonces para hacer una última roma entonces ¿te acuerdas tu nombre? Sofía 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 en parte lo que yo decía recién ¿cierto? que la teoría crítica asume esa preocupación y la idea de reconocimiento puede funcionar o puede servir para interpretar por qué sería importante por ejemplo garantizar el derecho a la educación reconocer el derecho que tienen los ciudadanos a la educación garantizar su igualdad como decía recién en su autonomía pero agregaría ahora ¿cierto? pensando en la transformación educativa ¿cierto? como se plantea la pregunta que la idea de reconocimiento también intenta responder no solamente no solamente una categoría que funcione en términos legales ¿cierto? la categoría de reconocimiento tiene una dimensión que son reconocimientos de derechos pero también la categoría de reconocimiento tiene que ver con el tipo de relaciones entre los individuos y ahí volvemos a lo que yo mencionaba anteriormente por ejemplo las relaciones afectivas o las relaciones intrafamiliares pueden ser pensadas como relaciones de reconocimiento y hay una dimensión de esas relaciones de reconocimiento que puede ser codificada en términos del derecho por ejemplo si pensamos en el funcionamiento de la familia entonces por ejemplo se pueden hacer normas que protejan frente a la violencia doméstica pero hay toda una dimensión que también es reconocimiento que va más allá del derecho por ejemplo como yo mencionaba anteriormente como nos distribuimos de manera justa las labores domésticas las tareas del hogar es muy probable que esa pregunta no tenga una respuesta legal ¿por qué? porque esa pregunta va a tener distintas respuestas en cada familia es distinta por ejemplo la distribución de tareas domésticas donde hay por ejemplo una familia con un anciano enfermo o una familia que tiene niños entonces sería muy improbable que pueda existir una norma legal que sancione la manera justa de distribuir labores domésticas eso implica que el reconocimiento también funciona entre los individuos establecen relaciones para acordar determinadas formas de justicia a los derechos de la familia y eso lo llevaría a la pregunta que el problema de la educación leído desde el reconocimiento entonces va más allá de garantizar solamente el derecho a la educación uno podría pensar y es algo que hay algunos autores que han trabajado no es específicamente mi tema pero algunos autores lo han trabajado por ejemplo cómo organizar la enseñanza en términos de reconocimiento porque el reconocimiento siempre es una idea clave un reconocimiento entre cuáles es una relación recíproca entonces cómo podemos organizar no solamente la estructura legal de la educación como un reconocimiento del derecho a la educación sino el proceso de la enseñanza que sea una relación de reconocimiento y eso abre una serie de preguntas que son preguntas más bien pedagógicas que podemos organizar de tal forma el proceso de enseñanza que puede ser leída como un proceso que abra posibilidades de mayor autonomía en los individuos una relación de reconocimiento es exitosa digamoslo de manera sencilla cuando su resultado es abrir mayores posibilidades de reconocimiento de autonomía en los individuos entonces la pregunta pedagógica y como les digo yo no me dedico particularmente en la pedagogía pero la pregunta pedagógica sería cómo organizar la educación de tal manera que la forma en que se enseña sea una enseñanza que abra posibilidades de autonomía y eso sería organizar la enseñanza de acuerdo a una idea de reconocimiento bueno pues muchísimas gracias vamos a darle un aplauso por las les agradezco nuevamente su asistencia les recuerdo de las próximas sesiones gracias 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 gracias